¡No me brillaba! Digo, es que sabía que... ¿Pero por qué cae en los dientes que tengo en el dedito? No sirve. Ya se chingaron a uno. ¿Viste? Ahí están disparando nuestro cuerpo. Yo no lo chingué. ¡No! Entonces anda alguien arriba, ¿no? Y aquí está el bote. Estaba, sí, estaba. ¡Bestia, muérete, cabrón! Marqué al otro. ¿No puedes revivir al otro? Sí, 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 pero ya me remataron de una. ¿Ves tú que me lo van a robar? ¿Lo chingué a dos abajo? ¿Cómo me remato? ¡No! ¡No tenía pared! ¡No tenía pared! ¡No tenía pared!